¿Vos lo confieses en esta peluquería buena? No, confíame, ¿cuántas veces? Siempre pregunto un bebé, ¿y? Venga ¡Ay, ay! ¡Miré, no, ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Mire qué está haciendo esta niña! ¡Ay, si no, no, no! ¡Está haciendo todo, todo! ¡Vámonos! ¡Hola! 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 ¡Hola, bonitos! ¡Hola, mis amores preciosos, hermosos preciosos! ¡Es de mi amor, carcocito, patata, mamá y media mío! ¿Qué dijo? El día de hoy me encuentro con Labo Loco y con Marie Luvo. ¡De la PIN CUERN! ¡Marie Luvo es uno de los participantes de The Switch 2! ¡Ajá! Marie, entre nosotros, ¿se puede contar algo de The Switch? ¿Algo que la gente no sepa? Por supuesto, el... ¡Ajá! Marie, ¿de qué país viene usted? Puerto Rico. Te queremos poner a prueba, Marie. A mí va a ser lo mismo. Yo vine y cuando llegué a Canadá, me enseñé la misma prueba. ¿Qué prueba te hicieron a ti? El test de lista. Marie, nosotros te queremos proponer a que tú aprendas a hacer un cola chileno. Te vamos a decir modismos y tú tienes que adivinar qué significa. Hoy día te estamos homenajeando con nuestras barbas. Tan bella, ¿verdad? Me veo muy masculino. Esto es como una doblina con hormonas masculinas. Pero yo pienso que de espalda te ves mejor. Marie, primer modismo. ¿Qué significa estar pedido? Oh, está pedida la nena. Que Dios la tenga en su santa gloria. ¿Lavo Loco está pedido? Pedida para RuPaul. Marie, este es un movimiento que ocupan los hetero, los gays. ¿Tú sabes lo que significa la chantada de camión? ¿La qué? ¿La chantada de camión? No. Imagínate, ¿qué puede ser la chantada de camión? Es cuando tú se lo forras. ¿Cómo se lo forras? Pues cuando le dejas el choclo en la... ¡Ay, no! No sé lo que significa. Yo te voy a mostrar. La chantada de camión es cuando te queda la marca de la mierda en el... En el... En el... En el... En el panty. En el panty. Ah, ok. Eso es una chilla de goma. Siguiente. Cuando dice... Se le nota re frío. Se le nota el re frío. Se le ve re frío así de lejos. Así como que la veí y se le ve re frío. Como que estás enferma de una. Se te nota que estás enferma, ¿no? Es como cuando me veís de lejos, así como que... Se le nota el re frío. ¡Que estoy enfermo, maricona, po! De maricona, que se me ve... Se me nota de lejos, así como que... ¡Ay, qué fuerte! Se le ve re frío. Ay, me cago en todo. Pues eso era, que eras un maricón culiao. ¿Tú sabes lo que significa sacar oro? Pues lo mismo, ¿no? Choclo. Oro, amarillo, choclo. Cuando te dicen... Se te apaga el califón. ¿Y qué puede ser se te apaga el califón? Ay, Dios mío. Pero que me han puesto unas que son... Horribles. Sí, te han puesto unas así también. Sí. Como que ya estáis duchando así con... Con una calentita, así estáis y lo mal. ¡Ah! Se te apaga el califón. Ay, no sé. De verdad, por... Ahí, ¿no está haciendo chileno? ¿No está haciendo chileno este vídeo? Maricón culiao. Este es como de un movismo... Como que no lo han escuchado mucho, pero me dijeron que tenía que ir. Se hace la Miriam. Lago loco, se hace la Miriam. Cuando la mamá le dice... Hijo, ¿te hiciste los exámenes? Lago loco, se hace la Miriam. Lago loco, se hace la Miriam. La loca, se hace la loca. Como que... Sí. Ignora. ¡Al figura! Cuando te dicen, te gastáis parejo. ¿Cómo? Te gastáis parejo. Ni puta idea. ¿Hace cuánto que no te gastáis parejo, loco? ¿Hace cuánto que no te sacan oro? ¡Oh! ¿Qué? Ya sé, ya sé. ¡Ay! Ya sé, ya sé. ¡Ay, ya sé! ¡Ya sé! ¿Cómo fue? Estarse parejo es cuando están por los dos lados. Otro mismo nuestro. Lago loco está chistosa. Que esta goza. Como... Lo que está ahora. Podría. Podría. ¿Tú crees que tú estás chistosa? Sí. ¡Sí! ¡No! ¡Eso no va! Porque chistosa es cuando una está graciosa. ¡No! Pues no estás chistosa entonces. ¡No! Pues no estoy chistosa, no. Tengo salud que le faltan muchas. A mí se la tocara. ¿Cuál de las dos se ve más saludable? Ninguna. ¿Estás chistosa ahí? ¡Ah! Ok. No. No estoy chistosa. No. Estoy muy segura. Y tengo mis papeles al día, como dijo una por ahí. ¿Y por lo que tú tienes tus papeles al día? Sí. Yo salí muy contenta porque me dijeron que era un examen muy positivo. Yo le conté a mi familia y no entiendo por qué me han echado, pero... Estoy feliz. Me la falta. Ej. ¡Para terminar! ¿Cómo tú no insultarías en tu idioma? ¡Vamos po! Prostituta, el comojón del lindero! Prostituta. Asquerosa. ¡Eh! Que más que más que más. ¡Hijo de puta! ¡Me estoy cagando en tu puta madre eso cabrón! ¡Eres súper tonta! ¡Eres lo peor! ¡Eres no sé qué más deciste! Ok, onchatumare, maracaculia, andate de paseo ¿Sabes que todo de esas cosas es que a mí es bueno? Ok, gente hermosa, preciosa de mi alma, corazóncito de batata mamella Tienen que ver el programa porque va a haber drama, comedia, peleas y sobre todo, belleza Los espero en The Switch Toast Tomen papi con bacala Ya, entonces agradecerle a la gente que nos vio, espero que hayan aprendido, la gente del extranjero Gracias a la peluquería de cabeza Si, también agradecerle a la gente que nos deja los comentarios, recuerden que a nosotros nos encanta responder ¿Cuáles son tus redes sociales? Marielubo es marielabeau, rayita abajo, porque no sabe lo que es un underscore, top, ml Marielubo, ya, síganos a nosotros en nuestras redes sociales, nos vemos en un próximo video Me cortaron también, bye Tiene que decir su Instagram por web Si, pensé que era todo eso No, no, ya Marielubo, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga? Fuck you Loco, ¿por qué tú no estás en The Switch? Porque es un pato, loco Porque es un pato Anda y sacale la chucha, anda y sacale la chucha al tiro Que nos va a caer peor, eh Solta me Solta me